Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog En esta ocasión les traigo un pequeño cover en guitarra eléctrica del grupo Miel San Marcos Esto es Invencible y Bautizame Pues es la versión que toco, es la versión que utilizo yo Espero que les guste, espero que les sirva, espero que sea de bendición Para todos los que vean este video Y aquí vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!